Bienvenidos al canal de José Urbina. Suscríbete a su canal de YouTube. No olvides darle click a la campanita. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Dice el refrán, es mejor tropezar con los pies que con la lengua. Pero este diputado reiteradamente se equivoca. Definitivamente el presidente Nayib Bukele los tiene locos a los de la oposición. Escuche semejantes declaraciones de este diputado. Arena vive aún, diputado. Muchísimo. En el corazón de los salvadoreños. Espera, ¿el qué? En el corazón de miles de familias que se vieron beneficiadas en la gestión de nuestro partido cuando fue gobierno. Despierta. Hay que hacer que despierten estos políticos. Se han quedado dormidos en el pasado y sueñan con ese pasado. No entienden que el pueblo ya no los quiere. Esto es lo que quiere el pueblo para ellos. Hay que darle un pañuelo al señor Quijano. Este llanto no solo es de él, sino de todos los viejos políticos que desean recuperar el poder. Juntos, vamos a recuperar a El Salvador. No, amigo. No. Pero les digo algo, es bien sencillo. Intentar recuperar a Arena y FMLN es como darle medicina a un muerto. De nada sirve. Van a desaparecer en el 2024. Pero de repente aparecen sujetos dando opiniones totalmente descabelladas. Escuche lo que dijo este opinólogo. Él cree que con poner un candidato van a hacer la diferencia en el 2024. Escuche semejantes declaraciones. Pero es que le pongamos un gallo allí. Allí quiero ver cómo sale. De inmediato baja. El día que haya un candidato, ese día el presidente baja tres puntos. Al menos. ¿Cree? ¿Sí? ¡Baja! Mejor hay que reírse con lo que dice este señor. Pero al final de cuentas, de repente, ellos mismos se dan cuenta que no les va a ir bien en el 2024. Y si no escuche lo que dijo Eugenio Chicas. Ningún partido tradicional, ni el FMLN ni Arena, tenemos posibilidades de victoria presidencial en la próxima elección. Al fin, menos mal, este señor acepta que no tiene ninguna posibilidad y es cierto, no tienen ninguna posibilidad. Dagoberto Gutiérrez les lanzó una frase lapidaria. Todo lo que venga de arena o venga del FMLN será degollado por la gente. ¡Excelente argumento aprobado! Tiene razón, mi estimado Dagoberto Gutiérrez. Esas palabras le quedan exactas. A Arena y FMLN. Nadie quiere volver al pasado. El país fue destruido. Hoy está tocando reconstruirlo. Y no va a ser fácil. Tres años apenas llevamos y lo destruyeron los últimos 50 años. No esperemos que todo cambie en tan poco tiempo. Pero sí vemos que hoy hay un gobierno que en el centro pone la vida. Cuida al pueblo. Hoy ya no se protegen mafias de políticos, ni mafias de la salud, ni mafias de sectores que solamente se enriquecieron y el país cada vez se hizo más pobre. Nadie quiere el pasado. Lo que tenemos que hacer es construir desde allá nuestro futuro. Y ese es el camino que nos está señalando el presidente Nayib Bukele. Ese es el futuro. Si les gustó este video, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Siempre activen la campanita para recibir notificaciones. Comparte el video con sus amigos, con familia. De esta manera vamos llegando a más personas. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Bienvenidos al canal de José Urbina. Suscríbete a su canal de YouTube. No olvides darle clic a la campanita.